Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Mercedes AMG GTS Roadster y bueno, como dice el título de esta noticia, escalón intermedio bueno, como sabemos, la automotriz alemana Mercedes-Benz añade una nueva versión a la gama descapotable de su auto deportivo de altas prestaciones va a estar situado entre medias de GT y GTC Roadster y su llegada se va a producir a partir de julio de este mismo año y bueno, la marca alemana de la estrella acaba de anunciar la llegada de una nueva versión en la familia de su modelo de mayores prestaciones, el Mercedes AMG GT en este caso viene para completar una gama de las variantes descapotables compuesta hasta ahora por un modelo de acceso denominado AMG GT Roadster y uno de los mayores prestaciones, el AMG GTC Roadster bueno, se trata de un Mercedes AMG GT Roster es decir, es un escalón intermedio entre los dos anteriores estéticamente tiene el mismo diseño de su modelo de los hermanos de hecho, menos agresivo que la versión C sigue confiando en el motor V8 cuenta con un chasis ligero fabricado en aluminio y también ofrece emociones únicas gracias a una capota hecha de lona que necesita 11 segundos para desplegarse eso sí, hasta velocidad de 50 km por hora más o menos una de las novedades más importantes de este automóvil reside en un equipamiento liderado por algunos sistemas procedentes de su hermano de mayores prestaciones como lo son los amortiguadores adaptativos AMG Ride Control los cuales permiten ajustar la suspensión en cada rueda de forma individual los frenos AMG High Performance compuesto por discos de 6 pistones delante de tan solo 390 metros de manera opcional se puede optar por unos cerámicos de tan solo 402 metros un diferencial trasero electrónico y selector de modos de conducción AMG Dynamic Select que incluye estos que voy a mencionar a continuación son los Comfort, Sport, Sport Mass, Race e Individual el encargado de profulsar los 1625 kilos sigue siendo el mismo motor V8 Biturbo de 4 litros que equipa el resto de esta gama obteniendo en esta ocasión una potencia de 522 caballos a 6.250 revoluciones y un par máximo de 670 Nm disponible desde los desde 1.900 y 5.000 RPM recordemos que el GT Roster se conforma por 476 SB mientras que el C-Roster lo hace también lo propio con 557 SB junto a él aparece una caja de cambios automática de 7 velocidades Speed Shift DCT 76 con una regulación deportiva y esta envía toda la energía a las ruedas de atrás además trae el sistema de escape performance con válvula de apertura variante la encargada transmite la potencial V8 a la carretera son unas llantas montadas sobre unos neumáticos con medidas 265-35R19 delante de o sea delante y por detrás 295-30R20 los pedidos de esta versión ya están ya están disponibles y su llegada a los concesionarios se prevé para el próximo mes de julio por el momento se conoce cuál va a ser el valor pero todo hace indicar que se situará entre los mil mil o sea 160 mil 800 euros de la versión GT y de la versión GTC 1900 o sea mil o sea 192 1599 y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido adiós camifuera chau